Evangelio de Marcos Introducción al Evangelio de Marcos, Evangelio del Señor Jesús según Marcos El nombre Marcos significa valiente El nombre completo del evangelista fue Juan Marcos Juan es un nombre hebreo y Marcos es un nombre romano o sea que Marcos muy posiblemente era hijo de mujer judía y de un hombre romano era una mezcla entre judío y gentil pero para los judíos contaba en muchas ocasiones más la maternidad judía para demostrar su raza que la paternidad en muchas ocasiones Marcos era familiar de Bernabé el que llegó a hacer viajes misioneros con el apóstol Pablo y también era muy allegado al apóstol Pedro Marcos también llegó a servir en las misiones con el apóstol Pablo en dos ocasiones El Evangelio de Marcos se centra en Jesús enfocado en el perfil de el siervo presenta al Señor Jesús ante los romanos porque el Evangelio de Marcos fue escrito para los gentiles sus destinatarios los romanos y presenta a Jesús como el buey como el que sirve como el que vino a trabajar como el que se entregó al servicio de los hombres el siervo sufriente los cuatro evangelios cada uno presenta un aspecto del ministerio del Señor Jesús y lo representa con una criatura en Mateo el Señor Jesús es presentado en todo el Evangelio como el rey como el león que es el rey de los animales salvajes el rey de la selva el león Marcos presenta al Señor Jesús en su Evangelio como el buey un animal de carga es el animal más fuerte de los animales domésticos Lucas presenta al Señor Jesús como el hijo del hombre como el hombre modelo el hombre perfecto que es el príncipe de las criaturas y Juan presenta al Señor Jesús como el águila que es el rey de las aves entonces cada uno de los cuatro evangelios tiene una característica particular el evangelio de Marcos es un evangelio de acción es un relato donde resalta las obras del Señor Jesús más que lo que el Señor dijo Marcos se centra en lo que él hizo por eso encontramos a menudo en el evangelio que después de esto inmediatamente de allí se fue a tal lugar dijo entonces llegaron se fueron es un evangelio de acción entonces el evangelio de Marcos es dedicado a los gentiles y es un evangelio donde vemos como una maratón es el evangelio más corto de los cuatro se puede leer alrededor que en una hora haciendo una lectura puntual es un relato activo breve conciso desde el capítulo uno al trece Jesús es presentado como el siervo el que vino a atender a la humanidad y desde el capítulo catorce al dieciséis es la entrega total del siervo su sacrificio cuando el se entrega por el pecado de la humanidad en el evangelio de Marcos vemos entonces el deseo del señor de alcanzar aún a los gentiles con el evangelio Marcos demuestra que la salvación no es sólo para los judíos sino también para los paganos los gentiles en este relato del evangelista Marcos podemos ver entonces la actividad de la gracia la acción de Dios donde dice ese texto tan famoso porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir para dar su vida en rescate por muchos ese es el énfasis en el evangelio de Marcos lo que el señor Jesús hizo así lo presenta Marcos el evangelista este Marcos es muy seguramente el joven del cual él mismo relata en el evangelio que la noche del arresto del señor Jesús dice que lo seguía un joven envuelto en una sábana pero dice que cuando los soldados romanos lo fueron a arrestar dice que él dejando la sábana se les escapó muy posiblemente se ha dicho que este sea Marcos el cual desde su adolescencia en los días del ministerio del señor Jesús ya él tenía conocimiento de las actividades o al menos tenía curiosidad por las actividades del ministerio del señor Jesús lo otro también es que Marcos recibió su información del ministerio del señor Jesús mucha información de parte de Pedro y mucha información de parte de Bernabé los cuales fueron discípulos del señor también este es el resumen de la introducción al evangelio de Marcos de Marcos de Marcos de Marcos de Marcos de Marcos